Moisés Gervasio Moisés Gervasio Ajá, dígame Moisés Bueno, es una situación que se estaba ya se estaba un comunicado, todos estábamos avisados lo que hay es unos cuantos puntos que hay que ajustar para que la cosa se nos simplifique más al Estado, a la DGC y a los transportistas Ajá, ¿y qué ustedes encuentran de malo y de bueno en esta medida? Bueno, debe de ser el permiso no debe de ser al camión debe de ser que el empresario le saque permiso al contenedor que nosotros vamos a arrastrar ¿por qué? porque el camión puede andar libremente, sin la cola o sin el contenedor, dentro de la ciudad el obstáculo y el inconveniente es con el contenedor entonces lo cual si usted agarra un empresario y le pone una matrícula en la mano que vaya a buscar un permiso a un camión que no esté no está correcto ¿me entiendes? si se lo pone en el camión cuando el equipo el camión falle en la calle y se quede en la calle entonces el cliente va a tener demora porque va a tener que esperar a que se arregle el camión para llevar su mercancía a su destino mientras que si se la pone el contenedor él está trabajando con algo que es de su propiedad y protegiendo su carga y buscándole un permiso a su carga si el camión falla cualquier otro transportista puede entrar libremente enganchar el contenedor y llevar la mercancía ante el cliente sin ningún tipo de problema o sea, la idea es que a ustedes les preocupa que si el camión que tiene el permiso por ejemplo tiene una situación de mecánica y hay que irlo a socorrer ustedes no tienen como... y son muchos más factores le puse ese como algo rápido como la hora del retorno también usted me entiende vamos a tener que esperar la noche para ir a retornar si puso poner el camión que está en Santiago el contenedor está por ahí el que tiene el permiso se le pasó el tiempo del permiso entonces ahí viene el contenedor el cliente tiene problemas y tiene que solicitar de nuevo al Intran otro permiso para que el camión entre y busque el contenedor mientras que si lo hace con el contenedor cualquiera puede enganchar el contenedor y llevarla a su destino ok